Lo cierto es que en la época de mi caída, en las cárceles de estado apenas había 250 individuos, el paso que cuando entré al consulado había 9,000. Examinense los estados que se abren en contrato. Búsquense la causa y motivos de su detención, y se verá que apenas había uno que no merece la muerte. A que infaliblemente hubiera sido condenado y puesto en juicio, y de ello se deshacerá por consecuencia si mi detención fue o no un beneficio. Porque ahora no se publica nada contra mí sobre este particular. ¿En dónde están los grandes desafueros que me echan en cara? La verdad es que no han encontrado nada. Lo repito, en mi época, los franceses han gozado de más libertad que ningún otro pueblo de toda Europa, sin exceptuar los mismos ingleses. Pues en Inglaterra, si una crisis viene a suspender el habeas corpus, todo individuo puede ser encarcelado con solo la voluntad o capricho de los ministros, sin que estos deben justificar los motivos, ni dar a razón por qué lo hicieron. Emilia tenía otros limites muy diferentes. Por último, si a pesar de mis buenas intenciones, si a pesar de todos mis desvelos, todavía existía cuanto usted acaba de referir, y seguramente muchas cosas más. ¿Y por qué no es tan fácil como se cree el establecer el bien? Lo que es muy notable es que todos los países que se han separado de la Francia han echado a menos las leyes bajas, los cuales yo les gobernaba. Lo que seguramente es un homenaje que se tributa a su superioridad. El verdadero y único medio de condenarme victoriosamente sobre el mal que han acerido sería de poder presentarme en otra parte alguna cosa mejor. Mejor, otro tiempo sucederá, se verá. Sobre el Egipto, San Juan de Acre, el desierto, 21. A las 3 el emperador me mandó llamar, y salimos juntos hasta el fondo del bosque, en donde el coche vino a buscarnos. Durante el paseo observamos dos buques que llegaban. En la comida habló muy largamente y acababa de trabajar en su campaña de Egipto que había abandonado algún tiempo, y nos dijo que había de ser tan interesante como un episodio de una novela. Hablando de su expedición a San Juan de Acre, decía, no dejó de ser una insignia de Asia el haberse atrevido a pasar por el centro de la Siria solo con 12.000 hombres. Me encontraba a 500 legas de T.C. que formaba el otro extremo de mi ejército. C.D. Smith ha dicho que en San Juan de Acre perdí 18.000 hombres y mi ejército no tenía más que 12.000. Un mocoso escapado del colegio que, según parece, no entendía una palabra en lo que decía el hermano de cierto individuo que favorece mucho y que hacía parte de mi Consejo de Estado, seguramente con el puerto de imprimir algunas frases, acababa de publicar sobre este acontecimiento un opúsculo, que cabalmente hoy mismo me ha venido a la mano y me ha incomodado por su tontería y el mal colerido que procura dar a la gloria y operaciones de aquel ejército. Si yo hubiera sido dueño del mar, también lo hubiera sido del oriente y la cosa era tan posible como que no dependió más que de la estúpida o mala conducta de algunos marinos. Volney viajando en Egipto antes de la revolución había escrito que no se podía ocupar aquel país sin sostener tres guerras considerables contra la Inglaterra, el gran señor y los habitantes. Principalmente la última le parecía difícil y terrible, pero por lo que respetáis, lo erró enteramente, porque para nosotros no fue nada. Pues en poco tiempo habíamos conseguido tener a los habitantes por sus amigos y unir su cosa a la nuestra. Un puñado, la francesis bastó pues para conquistar aquel hermoso país que nunca debieron haber perdido. Realmente hicimos prodigios de guerra y política. Nuestra expedición en nada se parecía a las cruzadas, porque éstas eran enormes y movidas por el fanaticismo. El paso que mi ejército era muy pequeño y los soldados tampoco entusiasmados por la empresa, que en el principio varias veces estuvieron tentados de robar sus banderas y volverse a Francia. Sin embargo, conseguí reconciliarlos con el país, en donde todo era tan abundante y tan barato, que una vez estaba tentando de ponerlos a medio sueldo para conservarles la otra mitad en reserva. Tal era el imperio que había adquirido sobre ellos. Que una simple orden del día hubiera bastado para hacerlo majometanos de lo que se hubieran reído. Pues la religión les era indiferente. La población hubiera estado satisfecha y los mismos cristianos de Oriente hubieran creído su cosa ganada y hubieran aprobado nuestra resolución creyendo que era lo mejor que podíamos hacer para ellos y para nosotros.